Bienvenidos al informativo digital La App en 3 Minutos, un espacio para conocer los estrenos publicados en series y podcast en la aplicación móvil de Guadalupe Radio, para que te mantengas bien informado cada semana. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Beltrán y te voy a acompañar por un rápido recorrido por los botones de series y podcast, para que conozcas todas las novedades que tenemos y todos los talentos que están esperando por ti. Entonces, sin perder tiempo, entramos a series. Recuerda que lo hacemos deslizando la flechita. Y esta semana, nuestra primera recomendación es la serie de video Amor y Vida, con Astrid Bennett, con 5 muy valiosos capítulos que tienen como fin la formación en la defensa de la vida. Otra serie maravillosa es El Amor Extremo, del Padre Lorenzo Gómez, legionario de Cristo, que nos habla en cada capítulo los misterios que se esconden en el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Sagrada Eucaristía. Y por último, esta semana te propongo la serie de video Conectando tu Fe, del Padre Arturo Guerra, que te comparte aprendizajes y experiencias de diferentes personas que nos ayudan a conectar la vida a la fe. Muy bien, pues estoy segura que apreciarás cada uno de estos temas porque están pensados con mucho amor para ti. Y bien, vamos a salir ahora del botón series y ver lo que podemos encontrar en el botón de podcast. Y mi recomendación de esta semana es el podcast de audio Edificando sobre la Roca, del hermano Juan Elías, que te comparte diariamente importantes reflexiones desde el Evangelio para entender que todo comienzo se realiza edificando sobre la roca. Como siempre te lo digo, después de escuchar todo este material, tienes que tomar acción, pues esto es para compartir. Hazlo desde la misma aplicación. Es una forma muy sencilla de contribuir a la evangelización. Y si sabes de alguien que aún no tiene la aplicación, pues ¿qué estás esperando? Invítalo a que la descargue, se registre y la disfrute. Aquí me despido. Te espero la próxima semana en un nuevo espacio de La App en 3 Minutos, donde vas a conocer de primera mano los estrenos de series y podcast de la aplicación móvil de Guadalupe Radio. Y recuerda que todo el material también puedes disfrutarlo en tu televisor, desde nuestra aplicación en Rocco TV, Apple TV, Google TV y Amazon Fire. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!